¡Qué vergüenza esto que acaba de pasar en pleno inicio de año! Ciro sale a rogarle al presidente de que no quiere ser silenciado. ¿Quieres saber de qué se trata esta misma información que te ha escuchado a tu amiga La Notivega? Porque eso está buenísimo. ¡Gracias! Hermosísimo y poderosísimo like también. Y bueno, pues con sus preciosos comentarios, como todos los días, de qué piensan al respecto de mi tema político. Y bueno, mi gente muy bonita, estoy muy desconectada porque ya saben que estas fechas es de amor, es de paz. Es tiempo de estar conectados con la familia. Nada como estar un 24, un 31 de diciembre con la familia. Espero que la hayan pasando de maravilla. Y bueno, pues les deseo de verdad un excelente fin de año. Y que todos sus metas y propósitos de este 2024 se les cumplan al 100%. Y bueno, mi gente muy bonita, pues ya te dándose mi información. A mí me ha sido un poco desconectada de esto, de los temas políticos. Y bueno, pues ahora, antes de entrar al tema de Ciro, pues ahora resulta y resalta que Xochitl Gálvez sale a mentirle y a burlarse en su carota de todos los mexicanos. Y me van a preguntar de qué manera se burló Xochitl Gálvez de los mexicanos. Pues salió a hacer esta publicación que dice acá. Te mintieron, te prometieron el litro de gasolina 10. Lo recibieron en un poco menos de 20 y lo venden ya casi llegando a los 30 pesos. O sea, aún así insisten en que el precio no ha subido. Chicos, tiraron el presupuesto en una refinería que no refina y ahora lo sacan dinero, todos los bolsillos, con un nuevo gasolinazo. Bueno, pues Xochitl Gálvez así acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mintiendo sobre un supuesto gasolinazo. Pues bueno, pues es que su técnica de la señora para querer ganar la presidencia ahora en México. ¿De qué manera es? Pues queriendo dejar mal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues qué tremendo esto que está pasando de verdad, porque en vez de que se ponga a trabajar, a hacer las cosas bien, a decir propuestas buenas que le pueden interesar a México, simplemente a base de mentiras, calumnias, inventadas de madre, así la señora no va a llegar a ningún lado. Y bueno, pues es así como en redes sociales, bueno, pues políticos de Morena, adoradores de AMLO y youtubers que están a favor de la verdad salieron a desmentir a Xochitl Gálvez. Y bueno, pues fue así como Junkal Solano. Me gustó muchísimo su video y lo quiero reproducir acá porque así salió a desmentir a Xochitl Gálvez dejándola en vergüenza. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo Junkal Solano. Como representante de una plataforma digital con más de 2.5 millones de seguidores, le exijo a la señora Xochitl Gálvez que se disculpe con el pueblo de México. El día de hoy, 2 de enero del 2024, la señora a través de sus cuentas oficiales aseguró que la gasolina en México se encontraba a 30 pesos. Como podemos corroborar, hay una gasolinera a mis espaldas y lo que ella mencionó es falso. Y así la señora quiere gobernar el país, de mentira tras mentira. Como representante de una plataforma digital con más de 2.5 millones de seguidores, le exijo a la señora Xochitl Gálvez que se disculpe con el pueblo de México. El día de hoy, 2 de enero del 2024, la señora a través de sus cuentas oficiales aseguró que la gasolina en México se encontraba a 30 pesos. Como podemos corroborar, hay una gasolinera a mis espaldas y lo que ella mencionó es falso. Y así la señora quiere gobernar el país. Y bueno, pues así se demostró con hechos que, bueno, pues lo que salió a decir Xochitl Gálvez era una total farsa, una total mentirotota por parte de ella nada más para querer venir a dejar mal al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación. Y es que no solamente Junkal Solano y otros youtubers adoradores de AMLO se hicieron presente, sino que la misma Tatiana Cloutier puso su lugar a Xochitl Gálvez por mentir con el supuesto gasolinazo, que es una total mentira. Y bueno, pues así fue como sucedió esto. Qué tremendo. Bueno, pues empezamos bravos este dos mil veinticuatro y es que de verdad va a estar buenísimo los próximos meses todos estos temas políticos, porque como ya sabemos se acercan las elecciones presidenciales. Y bueno, pues la atención está así como los gatos que se están agarrando aquí atrás, afuera de mi departamento. Y bueno, pues así se encuentran los políticos ahorita peleándose con uñas y dientes porque todos quieren ser presidentes de México. Déjenme en los comentarios por quién vas a votar tú. Y bueno, pues es así como empezamos bravos, pues el presidente sale a darle con todo a Ciro Gómez Leiva y Ciro no soportó y salió a lloriquearle al presidente. Pues no quiere que los silencien, pero lo más chistoso de esto es que el presidente dijo unas palabras a lo cual la oposición sale a decir ya acusar al presidente que fue él quien mandó a matar a Ciro, quien mandó a hacerle no sé qué tantas cosas a Ciro y que el presidente no sé qué. Yo no escucho que el presidente diga nada malo, simplemente dice que no está de acuerdo con la forma de pensar de Ciro y de muchos comunicadores que simplemente se la pasan publicando calumnias. Que deberían publicar lo que realmente es, porque es la verdad a base de mentiras cualquiera, a base de mentiras cualquiera. Pero bueno, vamos a escuchar esto que le dijo el presidente a Ciro y luego nos pasamos con lo que se llama. Se llama el director, dueño de la televisora de Ciro. Olegario. Olegario, o para socializar más, el director de dueño de Fórmula. La Azcárraga. Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. Las dos buenas personas, pero son capaces de decir que no pueden con Ciro, porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero llegan a ser líderes de opinión. Y son los que reciben más dinero, y son los que reciben más dinero, ganan más. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero llegan a ser líderes de opinión y son los que reciben más dinero, ganan más, y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo. El presidente tiene toda la boca llena de razón, le duela a quien le duela. Chines, son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo. ¿Por qué? Porque solo se dedican a mentir y a recibir moches, pues como ya sabemos, de gobiernos anteriores, de gobiernos corruptos, que no hicieron más que darle en su madre a México. Bueno, pues así se le acusó al presidente que dice acá aún tienen dudas de quién mandó a matar a Ciro. Qué vergüenza, de verdad, que se llenen la boca de venir a decir eso, pues esta acusación es realmente fuerte y no hay pruebas. Qué tremendo. Y bueno, pues es así como Ciro salió a decir que no, que él no miente, que él siempre dice la verdad. Dejemos en los comentarios qué es lo que opinan y que bueno, pues que no quiere ser silenciado y que no quiere que esto le afecte esto que salió a decir el presidente. Al parecer, pues bueno, pues ya le llegó su karma a Ciro. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, mi gente muy bonita. No olviden darle me gusta a mi video, suscribirse a mi canal y seguirme a través de mis poderes en las redes sociales. Soy Excel de la Vega, de Nati Vega. De esta manera comenzamos bravos este 2024. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.